Este corazón que aún te quiere Se está muriendo tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Y tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Trázcame, tierra Quiero morirme Si no vuelves más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Tirázcame, tierra Quiero morirme Si no vuelves más Si no vuelves más ¡Gracias!